Permítanme enseñarles mis resultados con hipopresivos Día 1 mi dieta ha sido la misma Y también la cantidad de ejercicio Día 5 no esperaba que se notara tanto ¿Así nada más? ¿Sin sentadillas? ¿Sin caminatas? En redes sociales podemos ver como muchas adolescentes Presumen sus cuerpos envidiables Y definitivamente la parte que más resalta es su cintura ¿Pero cómo lo lograron? Muchas de las chicas que tienen esta increíble figura Aseguran que no hay ningún secreto Solo tuvieron suerte y nacieron con las costillas cerradas Pero no puedes alterar quién eres Y cuando lo aceptes Tu vida y tu juego van a mejorar Y muchas adolescentes al darse cuenta de esto Se sintieron muy mal con su cuerpo Porque sin importar lo mucho que se esforzaran Nunca iban a conseguir la figura de sus sueños Sin embargo, otras chicas no se rindieron Y descubrieron cómo tener una cintura aún teniendo mala genética Mi seguridad al momento de posar cambió Desde que aprendí el truco de los modelos Para que la cintura se marque más Ahora ya no puedes sacar la excusa De que no tienes cintura porque tu genética es mala Y es que muchas chicas se dieron cuenta Que cerrando las costillas pueden conseguir una cinturita Pero... Esto hizo que muchas chicas se preguntaran ¿Qué tienen que hacer para aprender a cerrar las costillas? Y es muy sencillo Solo tienes que hacer estos tres pasos Inténtalo para que veas lo fácil que es Creo que ya te diste cuenta que esto no es tan fácil La triste realidad es que solo pocas adolescentes Han conseguido cerrar sus costillas a la primera Hermosa, si no lo lograste, no te frustres No eres la única que ha pasado por este problema La mayoría no pueden hacerlo Yo viendo mil tutoriales y aún así no entiendo Yo no puedo, carita triste, carita muy triste Como se meten las costillas, no puedo Si yo fuera tú, eso me pondría triste Si después de practicar varias veces no lo has logrado No te frustres Esto no significa que no puedas hacerlo Pues muchas chicas lo intentan por algunos días Pero al no ver resultados se rinden Después de mucho investigar en internet Descubrí cuál es el secreto para cerrar las costillas Y la clave está en fortalecer todo el abdomen Cuando has entrenado correctamente tu abdomen Cerrar las costillas es muy sencillo Hay muchos ejercicios que te pueden ayudar Pero definitivamente los hipopresivos son los mejores No se olviden que para conseguir esto Es muy importante tener nuestro abdomen fortalecido O sea, con ejercicios tradicionales Y en mi caso también me sirvieron mucho los hipopresivos Lo lograrás Día 1, 2 y 3 Durante 15 días vamos a hacer ejercicios hipopresivos Con el objetivo de que nuestro día 15 Podamos cerrar nuestras costillas fácilmente Es por eso que nuestros 3 primeros días Vamos a comenzar con ejercicios sencillos Hermosa, no importa que al principio lo hagas mal Poco a poco vas a mejorar la técnica Presta mucha atención a lo que tienes que hacer Vas a inhalar y al exhalar Quiero que contraigas tu abdomen lo más que puedas Durante 20 segundos Vas a repetir 3 veces Vas a hacer esta rutina apenas te levantes Y justo antes de acostarte a dormir El primer día vas a repetirlo 3 veces El segundo día vas a repetirlo 6 veces El tercer día vas a repetirlo 10 veces Y es que la rutina que acabas de ver Se ve muy sencilla de hacer Pero solo pocas chicas Tienen la suficiente disciplina para hacerla Yo sé que tú eres diferente Y lo vas a lograr Llevo un mes haciendo hipopresivos Porque quería reducir la cintura Pero se me empezó a definir el abdomen De una manera que no logré Con meses de abdominales Los accidentes no existen Al pasar los 3 primeros días Ya deberías tener un poco más de conciencia De tu abdomen Y esto es clave para aprender a cerrar tus costillas Existen muchas maneras de hacer los hipopresivos Los puedes hacer sentada, acostada o de pie Los puedes hacer acostado, sentado o de pie Prueba y mira cuál es la posición Que más se te facilita hacer Estas posturas las vamos a ir probando En diferentes días y con diferentes repeticiones Pero lo importante es entender Cómo hacer correctamente los hipopresivos Pues aunque existen muchos videos Que explican el paso a paso para hacerlo Hay muchas chicas que aún no tienen claro Cómo se debe hacer correctamente estos ejercicios Solo tienes que inhalar y exhalar Y hacer una retroversión pélvica Y aguantar de 10 a 20 segundos Pues en la mayoría de los casos El error está en que no hacen un buen vacío abdominal Sino que solo meten el abdomen Sumir el abdomen no es hipopresivo Es simplemente sumir el abdomen ¿Pero qué estás haciendo? Sé que hacer estos ejercicios al principio Puede ser muy confuso para muchas adolescentes Es por eso que te voy a explicar el paso a paso Para que estés segura de que lo estás haciendo bien El primer paso de un buen hipopresivo Es hacer 3 respiraciones profundas Procurando soltar todo el aire De la siguiente manera ¿Lista? A la carga Y espérense, espérense Todavía no vuelvan a tomar aire Porque en nuestra cuarta respiración Tenemos que intentar que nuestro ombligo Toque nuestra espalda De la siguiente manera Intenta abrir lo más que puedas tus costillas Esta definitivamente es la parte más importante De nuestros ejercicios hipopresivos Pero también es la parte más difícil de entender Es por eso que tienes que practicar a diario Cada vez vas a poder hacer un vacío más profundo Algo así se debería ver Hay gente que lo puede meter más Esto es mi máximo Yo ya no puedo literalmente meterlo más No sé si pueda hacer todos esos movimientos Muchas chicas recomiendan taparse la nariz Para poder hacer este vacío correctamente Pues en esta parte del ejercicio No puedes dejar que a tu cuerpo entre nada de aire Hermosa Ahora lo que debes hacer Es aguantar en esta posición lo que más puedas Al principio no vas a poder superar los 10 segundos Pero poco a poco vas a ir progresando Hasta hacer este ejercicio correctamente Cuando ya tienes dominada la técnica Lo único que te hace falta hacer Es seguir las repeticiones Que se te indiquen cada día Créeme Las últimas 3 repeticiones Son las más difíciles Aunque ojito La posición en la que vas a hacer los hipopresivos Es muy importante Para aprender A controlar a la perfección Cada parte de tu abdomen Valdrá la pena al final Obviamente cuando hayas terminado los 15 días Para ti será muy fácil cerrar las costillas Aunque existe un ejercicio muy interesante Que nos ayudará a tener un poco más de conciencia De los músculos que se mueven Al intentar contraer el abdomen y la cintura Lo único que tienes que hacer Es colocar tus manos en las costillas Y hacer tus hipopresivos Con tus manos en tus costillas Respira profundamente Saca la respiración Y empuja tus costillas hacia adentro Estoy segura que con estos ejercicios Vas a poder contraer tus costillas Cuando tú quieras Hermosa Recuerda en cada ejercicio Ser muy consciente De dónde están los músculos superiores De tu abdomen No te preocupes Si el primer día No tienes ni la menor idea De lo que te estoy hablando Pero con la práctica suficiente Vas a poder Identificar Cómo se activan Estos músculos Vamos a inhalar Mientras abrimos nuestras costillas Después exhalamos ese aire Mientras contraemos los músculos Que sostienen Nuestro abdomen superior Y para las chicas que todavía tienen la duda Si esto funciona Déjame decirte que cada vez Hay más adolescentes Que comienzan a hacer Los ejercicios hipopresivos Y los resultados son simplemente sorprendentes No entiendo Qué estás esperando para comenzar Aunque si tienes entre 10 a 15 años Tengo que advertirte Que no existe ningún riesgo Por el contrario Estos ejercicios tienen muchos beneficios Hice hipopresivos por 3 semanas Y esto pasó Hazme saber en los comentarios Lo que opinas De esta rutina De hipopresivo Las estaré leyendo A todas Y mientras tanto Aquí te dejo dos videos más Para que pronto consigas Tu Globe App Noticias ve